El Mundial 2015 de la Fórmula 1 tendrá 21 carreras, tras la inclusión de Corea del Sur como novedad respecto al calendario provisional anunciado en septiembre pasado. El Gran Premio de Corea del Sur había desaparecido del circuito este año después de cuatro ediciones, pero esta edición regresará. El campeonato comenzará el 15 de marzo en Australia y terminará el 29 de noviembre en Abu Dhabi. El 10 de mayo será el Gran Premio de España y el 1 de noviembre el de México. Dicho campeonato regresa a nuestro país después de 22 años de ausencia. Es por ello que el Autódromo Hermanos Rodríguez será modificado para cumplir con los requerimientos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.